El resumen del día en un minuto. Sanidad, coronavirus. El confinamiento perimetral y de los municipios de Cantabria se prorroga hasta el 2 de diciembre por riesgo extremo. Cantabria sube a 238 casos y 3 fallecidos más, aunque baja la ocupación hospitalaria en la UCI. La plantilla de Amtel Cantábrico sospecha, pero carece de pruebas, que el empresario desvía el dinero a otros fines y que busca un despido procedente. La justicia obliga a Ambu Ibérica a ampliar los turnos a 24 horas. El PRC pacta con el PSOE acelerar la llegada de la Bea Cantabria y presenta enmiendas por 40 millones de euros. Educación, coronavirus. Confinados los 650 alumnos y 72 profesores del IES 8 de marzo de Castrurdeales, que cierra por el aumento de casos de COVID. Estas noticias y muchas más en eldiariocantabria.es.